Caminaré por el fuego Y por la oscuridad Caminaré por las aguas Y no me vencerán Y no me vencerán Caminaré por las pruebas Que la lleve de temor Caminaré en la tormenta Y no me vencerán Y no me vencerán Porque iglesia Dios es fiel Él puede Es más grande Que el gigante Que pueda enfrentar Por siempre Firme Es más grande Que el gigante Que el gigante Que pueda enfrentar Por siempre Fierme Fierme Estaré Y no me vencerán Y no me vencerán Caminaré por tus promesas En la victoria En la victoria de Cristo Y en tu victoria Andaré Y caminamos con la fuerza De su Espíritu Y caminaré por tus promesas Y no me vencerán Y no me vencerán Dios es fiel, el puente es más grande que la defensa Por siempre, tu es solo Dios en el trono está Dios es fiel, el puente es más grande que la defensa Por siempre, tu es solo Dios en el trono está Glorioso, victorioso, soberano Dios en el trono está Infinito, infinito, sobre todo Dios en el trono está Glorioso, victorioso, soberano Dios en el trono está Glorioso, victorioso, soberano Dios en el trono está Unido, magnífico, soberano Dios en el trono está Es más grande que la defensa Por siempre, tu es solo Dios en el trono está Dios es fiel, el puente es más grande que la defensa Es una oración Por siempre, tu es solo Dios en el trono está Dios es fiel, el puente es más grande que la defensa Por siempre, tu es solo Dios en el trono está Glorioso, victorioso, soberano Dios en el trono está Infinito, magnífico, sobre todo Dios en el trono está Glorioso, victorioso, soberano Dios en el trono está Infinito, magnífico, sobre todo Dios en el trono está Infinito, magnífico, sobre todo Dios en el trono está Por todo Dios en el trono está Por encima de la deuda, tu eres Dios en el trono está Por encima del tesoro, tu eres Dios en el trono está Por encima de la escasez, por encima de todo Tu eres Dios en el trono está Rey de Autoridad, Rey de Pleitesía Oh, victorioso Dios Oh, soberano, magnífico, infinito Oh, magnífico, magnífico Sobre tu Dios Iglesia, que el Señor te bendiga, aleluya